Los sacerdotes nos hablan de la presencia de Dios en nuestras vidas. Son ellos quienes preparan el camino a la vida eterna con el bautismo, sellan la alianza matrimonial de los esposos, abren las puertas del cielo a los moribundos, nos regalan la Eucaristía. A pesar de su elevada misión, no viven en las nubes, todos los días tienen que poner los pies en el suelo y enfrentarse al mundo. Nos hacen presente la bondad de Dios, pero son también hombres que sufren, que envejecen, que caen y que se levantan, que se desgastan todos los días por amor. Como el buen pastor, dan la vida por sus ovejas. Y siguiendo el ejemplo del Evangelio, las hermanas cooperadoras de Betania dan la vida por ellos, entregándose en el servicio cotidiano a la iglesia y a sus pastores. Cooperadoras de Betania, ángeles de Cristo sacerdote. Betania en el Evangelio es la casa donde Jesús acudía para hallar descanso en medio de las tribulaciones de su misión. Allí encontraba la paz rodeado de sus amigos, Lázaro, Marta y María, quienes le servían. Para Jesús, Betania era un lugar de intimidad y de amor. Hoy, siguiendo este ejemplo evangélico, las religiosas tratan de convertir sus casas en lugares de acogida, donde los sacerdotes encuentren este mismo descanso y esta misma hospitalidad que recibió el propio Cristo. El carisma de las religiosas cooperadoras de Betania es colaborar, ayudar, servir y atender a los sacerdotes en sus residencias, en las parroquias, donde fuere. Es la atención que nosotros deseamos dar al sacerdote pensando en Jesús y en los apóstoles. Una consagrada que sirve a un consagrado. Y entonces desde ahí la vocación tiene un sentido. Que el sentido máximo es Dios, tú lo haces por Dios. Aunque cualquier presbítero encuentra siempre abiertas las puertas de Betania, las religiosas centran su trabajo en los sacerdotes cuando son más vulnerables, en la ancianidad y en la enfermedad. Los curas valencianos que no pueden valerse por sí mismos y quizá no tengan una familia que les atienda, son dirigidos a las hermanas de la Casa Madre de la Congregación, situada en Cuart de Poblet. Cuando ya no pueden más, y como no tienen quien les atienda, pues antes de verlos que están viviendo solos y de mala manera y que les ocurren muchas cosas a veces en las casas solitos, pues entonces el señor arzobispo dice. Cuando llegan a cierta edad no tienen familia, esos sobrinos, pero los sobrinos tienen que vivir su vida. Algunos ni sobrinos tienen. Los sacerdotes que tenemos aquí, que sería de muchos de ellos sin este apoyo que prestamos, este servicio. Al mismo tiempo, las hermanas ofrecen también un hogar y la calidez de una familia a los sacerdotes mayores. Durante el día, los curas ejercen en sus parroquias, pero encuentran la cercanía de una comunidad, comida y alojamiento, tanto en la Residencia San Luis Bertrán, situada en la calle Trinquete de Caballeros de Valencia, como en la Residencia Venerable Agnesio, de la calle Trinitarios. Ambas son gestionadas por la Comunidad de Cooperadoras de Betania. Ya en el Concilio Vaticano II se trató ya de esa soledad de los sacerdotes. Algún tipo, buscasen algún tipo de vida en comunidad, con la finalidad de que se refuercen los lazos, pues haciendo residencias sacerdotales en cada diócesis, ahí duermen, ahí comen y de ahí salen a su apostolado. Es un testimonio y una ayuda y un gran servicio para esta diócesis que se ve enriquecida. Residencias que pertenecen a la diócesis y nosotros solamente somos las comunidades las que estamos ahí aportando nuestra presencia y nuestra ayuda y que se puedan encontrar a gusto y bien. En Valencia son 73 los sacerdotes acogidos en las tres residencias. La congregación cuenta con 43 hermanas en todo el mundo. Solo en la Casa Madre de Cuarte Poblet, primer origen de la Orden, habitan 22 religiosas, entre las que se encuentran las más mayores. El resto se distribuye en las otras casas de Valencia, San Luis Bertrán y Venerable Agnesio, y en las comunidades de Vitoria, Madrid y Toledo, donde también rigen residencias para sacerdotes. A nivel internacional mantienen una comunidad en Ciudad de México, de donde han surgido gran cantidad de vocaciones nativas, y otra en Lima, Perú, donde están entregadas a la pastoral de las parroquias. En México, bueno, pues nos han solicitado para atender allí, pues es a un grupo de sacerdotes. En Perú, pues ahí tenemos, también ayudamos mucho ahí en la parroquia, porque aquello sí que es una labor parraquial muy intensa. En sus residencias, las hermanas están siempre pendientes de que a los sacerdotes no les falte de nada. Velan porque tomen sus medicamentos, les acompañan al médico, cuidan de su aseo personal y arreglan sus pertenencias, entre otros muchos servicios cotidianos. La acogida, ¿no? La acogida. Es verdad, una empresa tiene un horario. Nosotros estamos aquí con ellos, familia, familia, las 24 horas del día. Su obsesión es que nunca pierdan su dignidad de consagrados. Su amor a Cristo lo evidencian en su ternura para el otro Cristo, el sacerdote, y así se horrorizan al ver que un cura va con la camisa arrugada, ha salido de casa sin tomarse el desayuno o ha enlazado misa tras misa hasta caer rendido de agotamiento. Que vas, que lo acompañas al médico, que lo llevas, que lo traes, que se ha puesto malo por la noche, que llamas a la ambulancia, que acompañas, que vas hasta allí y te quedas hasta que ver qué resultados dan y qué es el otro. O sea, todas esas cosas las hacemos con ellos. Para mí, como ser cooperadora de Betania, pues era estar en todo y saber hacer de todo con los sacerdotes, estar con ellos y saber tratarlos desde lo que son sacerdotes representantes de Dios aquí. Y ver a un sacerdote malviviendo, sin aseo ninguno, mal comido, porque a ver que se va con la edad, por lo que sea, pues que no, que nos damos cuenta que es una obra de Dios, que Dios le puso a nuestro padre fundador ahí para esto. Sin embargo, su mayor entrega no es en las labores del hogar, sino en el cariño maternal que muestran, en la sencillez, el amor y la escucha, como testimonian los propios residentes. Es una obra muy importante para que los sacerdotes estén contentos, estén muy bien servidos y aprecien mucho a las hermanas. Para mí es como mi familia, pero es la familia, es la familia y entonces esto es gratísimo. Son, por otra parte, todas las que yo he conocido aquí, agradables a más no poder. El servicio que nos dan las hermanas es fenomenal. Yo lo he comentado muchas veces con mis compañeros, digo, esto que están haciendo por curas, viejos y regañones, es fenomenal. Son para nosotros unas verdaderas hermanas, no solo de hermanas, sino de madres. Con un cuidado, una delicadeza y una entrega realmente ejemplar. Se hacen dignas de la vocación que se han comprometido. El Evangelio nos habla también de un grupo de mujeres que acompañaban en todo a Jesús y a sus apóstoles, sirviéndoles con sus bienes. La misión de las cooperadoras es también colaborar con los sacerdotes en todas sus tareas, convertirse en esos ángeles de la guarda que siempre están cerca velando por los ministros de la Iglesia. Cambian caras, cambian situaciones, pero la situación de soledad que tiene Alzheimer, que a lo mejor sus necesidades básicas pues no están cubiertas. ¿Cómo tienes que descubrir las necesidades? Estando cerca de ellos. Hay que estar cerca de él para vivirlo, para sentirlo y la cercanía de ellos, ¿no? Sí que ves a Jesucristo en ellos, sí que lo ves. Su vacación es atender a todas las necesidades del sacerdote en su vida humana para que pueda tener más libertad para ejercer su ministerio. En el apostolado pues de los suyos no se preocupan, tiene que haber alguien que por lo menos vayan con una camisa planchada y que vayan con cómo tienen que ir decentemente. Desde lo que es poner los desayunos, servirles la comida, preparar los comedores, cuando alguno se pone enfermo pues es estar pendiente con ellos, con sus medicamentos, acompañarlos cuando necesitan salir al médico y no tienen quien les acompañe. La comunidad pues estamos repartidas en los distintos trabajos. Así, no solo rigen residencias en las que cuidan de los sacerdotes más mayores, sino que también ejercen su vocación en las parroquias, en las misiones y en la pastoral de las diferentes diócesis en las que se encuentran. En todas las necesidades de la iglesia también. ¿Dónde está un sacerdote? En la iglesia. No solamente trabajamos en residencias, también es este, trabajar en parroquias. De hecho, en Cuartepoblet se encargan también del Colegio Diocesano de la Purísima Concepción, donde coordinan a los profesores e imparten clases. Y es que es cierto, no hace falta religiosas que estén dedicadas a la parroquia, a lo decesano, y además yo creo que es muy bonito, están muy felices, están muy contentas, estás tranquilo porque siempre tienes quien te atienda y se preocupe de ti, y desde comprendiendo lo que es un sacerdote. El Padre no nos fundó solo para que atendiéramos a los sacerdotes ancianos, para que colaboremos con los sacerdotes en sus parroquias, catequesis, ayudar al sacerdote en todos los sentidos. El texto sagrado habla de dos mujeres que recibían a Jesús en Betania, Marta y María. Un día, mientras María estaba sentada a los pies de Jesús escuchándole, Marta, su hermana, se ocupaba de la casa. Agobiada por las múltiples tareas, Marta se quejó a Jesús, pero él le dijo que María había escogido la parte buena, que nunca le será quitada. Como Betania, las cooperadoras quieren ser al mismo tiempo Marta y María. Son Marta porque sirven a Jesús en la persona de los sacerdotes y son María porque están a su lado en la oración. Es estar cerca del sacerdote al igual que estar cerca del sagrario y ahí se compagina Marta y María. si yo estoy atendiendo a un sacerdote, yo puedo contemplar las maravillas que ha hecho el Señor con él, a través de él poderla conocer a Dios. A veces me descuido puro Marta y entonces hay que ir regresando a unir las dos. Yo creo que como personas nos sale un poco más Marta, sentir que Marta está en la acción, en la acción, en la acción, pero está la contemplación también. Nuestro fundador nos dijo lo siguiente, eso se lo he oído yo personalmente y aquí también. La cooperadora de Betania tiene que ser Marta y María a la vez. Por eso tenemos también nuestro tiempo de adoración ante el Santísimo pidiendo por la santificación de los sacerdotes. Porque lo otro es material, pero si los sacerdotes no se santifican, ¿qué hacemos? Porque también necesitan de nuestra oración. Si ellos son santos, santificarán a su feligresía, a su comunidad. Marta y María no solo servían a Jesús, sino que también se enriquecían de su presencia, de su mensaje y de su amor. A pesar de estar enfermos, los sacerdotes son consagrados para siempre y mantienen la fuerza de su ministerio, un regalo que ofrecen todos los días a las hermanas. Ese misterio que hay dentro del sacerdote, es que es grande de verdad. Son muy agradecidos que te alientan, que te ayudan también con su oración, con sus palabras, con su testimonio. Acogen y sirven a los sacerdotes, pero también se enriquecen de la presencia de esos otros cristos a pesar de estar enfermos, carentes, discapacitados o como estén. Sacerdotes para siempre y ellas colaboradoras de los sacerdotes para siempre. En el día a día las hermanas son testigos de las limitaciones y defectos de los sacerdotes, conscientes de que a pesar de su vocación divina son también hombres. ¿Quién no tiene rarezas en esta vida y quién no tiene pecados? Todos, todos lo tenemos. Y ellos por ser sacerdotes pesan mal, ¿no? Vemos sus defectos, vemos sus limitaciones, vemos, pero ahí está Cristo, ¿no? Es descubrir las dos caras, la cara humana y la cara de Dios. Se han tratado de forma despectiva por ese hecho, porque estamos cuidando a los sacerdotes. si ya sabemos que hay caídas y que hay historias. Ellos con su vocación, nosotras con la nuestra y no pasa nada. El lema de las cooperadoras de Betania es claro. Oración, trabajo y sacrificio. Servir es reinar. Saben que su vocación es el servicio y no lo esconden, porque entienden el servicio de un modo muy distinto al que lo entiende el mundo. Pierden la vida para poder encontrarla. ¿Qué te sientes tú como una servidora o algo por ahí, no? No, no se puede sentir eso, porque tú tienes que dar razón a tu vida. Es que hay una razón de tu vida. No lo estás haciendo porque estás ganando a lo inobjectivo, lo estás haciendo porque tienes un objetivo que es Cristo, ¿no? Por sus ministros. Otras hermanas dicen, pero, pero ¿qué hacen ahí, no? Están de sirvientas y no, si no es lo que haces, sino ¿cómo lo haces? Y entonces cuando tú te das cuenta que eso que estás haciendo lo estás haciendo por Dios, como un servicio a un hermano. Y si tenemos al Creador de cielo y tierra y de toda la humanidad diciéndonos que Él no ha venido a ser servido sino a servir, pues para mí es un orgullo decir, soy sirvienta de, pues de los sacerdotes que son otro Cristo, si Él fue sirviente. Siempre me ha gustado ayudar a los demás, a los necesitados y por eso me llamó mucho la carisma de las betanias. La vocación de las hermanas cooperadoras de Betania surge por la inspiración de un sacerdote valenciano, don Pedro García Cerdán, un hombre sencillo enamorado del sacerdocio y de la Eucaristía. Pedro García Cerdán nace en el pueblo valenciano de Jarafuel el 6 de julio de 1887. Don Pedro García Cerdán era el hermano de mi abuelo. Fueron 14 hijos, mi bisabuelo estuvo en Cuba y cuando regresó de Cuba se enamoró de una chica de Jarafuel y él era de Zarra, un pueblo que estaba muy cerca, 5 o 6 kilómetros y entonces él pues se esperó a que se hiciera un poquito mayor porque era muy joven y tuvo 14 hijos. De los 14 hijos nueve se casaron y don Pedro García pues fue sacerdote. A los 12 años siente la vocación sacerdotal y no sin dificultades supera sus estudios hasta su ordenación el 23 de diciembre de 1911. Después de una cierta actividad pastoral en parroquias, a partir de 1922 se dedica a trabajar como un misionero eucarístico diocesano, una asociación sacerdotal fundada por don Manuel González que era entonces obispo de Málaga y que recientemente ha sido canonizado. Las hermanas que conocieron a don Pedro García Cerdán le recuerdan con gran cariño y no dudan en asegurar que fue un santo. ¿Qué te puedo decir? Pues que era un santo. Estuve viviendo con él mi noviciado bueno, seis años prácticamente en Cual. Un gran hombre, un querido de todos. Fue un padrazo. Yo era muy llorona. Me acordaba mucho de mi casa y decía no te acobardes y me decía Lucy no te acobardes que tú vas a ser una buena religiosa. A mí me decía siempre el padre tú por donde vayas y aquí en casa ángel de paz. Siempre ángel de paz. No se me olvida los consejos del padre. El padre te acobijaba, te abrazaba y te consolaba. Cosa que era padre y madre a la vez. Era una persona que le gustaba reírse mucho y quizás tapar cosas de que sus travesuras de ellas, de jovencitas. Era un hombre sencillo, humilde, callado que pasó por la vida haciendo el bien. Yo así lo conocí y así lo vi. Cada una podemos pensar que somos la más querida de él. Pues yo creo que mi vocación de sacerdote también tiene que ver algo con mi tío Pedro aunque yo nunca he podido conocerlo. Todo eso está en mi familia y he oído siempre cosas, anécdotas y eso sin darme cuenta seguro, seguro que me ha afectado. Confío en su intercesión siempre y yo pienso que él estará muy contento de que siga viendo sacerdotes en la familia. Siendo misionero experimenta por sí mismo la dramática situación de muchos sacerdotes de pueblos pequeños que vivían totalmente aislados del mundo y de la iglesia, carentes de asistencia personal y en una gran soledad. Empezó a misionar por esos pueblos alrededor de Regina y se dio cuenta de la necesidad material y espiritual y apostólica. Vivían en mucha soledad. La experiencia de estos sacerdotes les sugerirá la idea de crear una congregación religiosa para velar por ellos y paliar todas sus necesidades. Y dice él, a mí me pareció una idea tan rara pero al mismo tiempo se me grabó tanto en el alma que ya no me dejaba en paz. Finalmente se lo propondrá a don Prudencio Melo entonces arzobispo de Valencia de quien obtendrá la debida autorización. El 10 de mayo de 1925 día de la Virgen de los Desamparados nace la congregación de las religiosas cooperadoras de Betania en el mismo camarín de la basílica bajo la atenta mirada de la patrona de Valencia donde se celebró una misa privada de acción de gracias a Dios. Viene aquí el padre y la madre cofundadores a los pies de la Virgen de los Desamparados en su camarín hace 91 años unos meses y unos días para presentarle a la Virgen ahí tienes madre este proyecto para llevar adelante su obra don Pedro contó con la colaboración de una mujer excepcional Josefa Raquel Pérez Muñoz quien inició las andaduras de la congregación junto a un grupo de hermanas en la calle Caballeros de Valencia antes de instalarse en la que sería la casa madre de la congregación en Cuart de Poblet quienes conocieron a la hermana Josefa Raquel considerada cofundadora de la congregación destacan de ella su vocación de entrega y su carácter firme y sin fisuras no era muy alta tenía un temperamento vigoroso chispa eléctrica le llamaban los suyos desde la infancia por lo vivaz que era y tenía una gran personalidad el don de fortaleza estaba bien desarrollado en ella padre dice eso que sin ella nada carácter que tuvo ocasión de demostrar cuando llegaron los momentos más difíciles poco después de la fundación con el estallido de la guerra civil y la persecución religiosa don Pedro García era buscado por los milicianos y tuvo que esconderse en una vivienda cercana a la casa madre muchas veces cuando iba a buscar él tenía un altillo donde se escondía pero un día entraron después de comer y él estaba haciendo la siesta y no le estudió tiempo de avisarle porque abrieron sin pensar sin mirar quién era y él aunque tenía 40 años porque era joven tenía el pelo blanco y cuando dormía aunque era en verano y hacía calor pues dormía siempre con la salida tapada hasta la cabeza y eso servía así un poco el pelo y cuando los milicianos vieron aquí y este viejo quién es no pues el abuelo que está diciendo la siesta ah pues déjale que duerma y justamente no no descubrieron que era él y no lo cogieron y se salvó la vida así pese a las amenazas la madre José Farraquel nunca desveló a los milicianos donde se encontraba el sacerdote a la madre se la llevaron en un coche con calaveras pintadas se la llevaron hasta la cárcel modeló y allí había unos cadáveres dice si te vas a ver tú si no nos dicen dónde está don Pedro y dice pero no creas que te vamos a matar de un tiro te vamos a arrancar las uñas te vamos a dar ahí con el salpumán la torturaron psicológicamente mucho pero ella firme valiente lo sabía pero no no lo dijo si gracias a Dios se mantuvieron todos firmes y su familia también y consiguieron guardarlo y además tampoco perdió la cabeza ni nada porque otros claro estar tres años encerrados es mucho y él pues consiguió mantenerse bien terminada la guerra se acometió una refundación de la congregación y en 1950 se redactaron las constituciones fruto de la preocupación del padre fundador por la formación y santificación de los sacerdotes nacerá el aspirantado sacerdotal donde los niños con vocación a sacerdote podrán prepararse para el ministerio antes de entrar al seminario sobre los cimientos de este aspirantado crecerá el que hoy es el colegio diocesano de la purísima concepción donde las monjas atienden y enseñan a los niños de Cuarte Poblet con el tiempo la congregación irá adaptándose a los nuevos tiempos a las nuevas necesidades de los sacerdotes que ya no requieren tanto una atención doméstica en sí sino especializada sobre todo en la enfermedad y en la vejez el padre fundador cuando ha fundado esta orden nunca pensó que sus hijas se iban a encontrar con Alzheimer con Parkinson y con muchas patologías que hoy el sacerdote realmente presenta Se abandonarán antiguas tareas como la elaboración de formas de consagrar en pos de poder ofrecer una mejor atención a los curas mayores y se habilitarán las otras dos residencias valencianas aparte de la casa madre de Cuarte Poblet Con el tiempo crecerá el ímpetu de la congregación en las tierras de misión atendiendo a la llamada de los sacerdotes misioneros las hermanas acudirán a América y establecerán sus comunidades primero en México y después en Perú Así en nuestros días la congregación de las religiosas cooperadoras de Betania sigue brindando a los sacerdotes la alegría de un hogar y la calidez de una familia Siguen sirviendo a Cristo en la persona de los sacerdotes y encarnan la sensibilidad de una iglesia madre que no descuida a sus hijos cuando están necesitados pero sobre todo hacen presente el amor de Dios porque Dios nunca abandona la obra de sus manos ni se olvida de sus consagrados sino que envía a sus ángeles para que les guarden en sus caminos esto vale la pena esto vale la pena y quiero seguir aquí es mi pertenencia mi esencia de mi vocación que Dios es el que te da la fuerza para seguir adelante pidiéndole a Él pues eso que nos ayude porque Él es el Él es el que nos ha metido ahí en el sitio de Betania y ahí tenemos que continuar aquí estoy feliz y me gusta y quiero seguir ya les gustaría a muchas diócesis tener también pues una fundación así unas hermanas como ellas que atendieran que tuvieran esa dedicación dentro de esas cosas tú puedes ver a Cristo el bañarlos el curarlos te llena mucho y de verdad que esta orden vale la pena es sacrificado muy sacrificado sí pero es que vale la pena estamos muy muy agradecidos son ángeles para nosotros de verdad no si que no 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 Gracias por ver el video